Rodrigo González estalla contra seguidores de Pedro Castillo. No me van a decir qué debo decir en mi plataforma. Rodrigo González lanzó tremendo misil desde amor y fuego, y es que luego de que diversos seguidores del candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, lo atacaran con una serie de insultos en su plataforma de Instagram. El conductor no estuvo presente en el programa debido a un caso positivo de coronavirus. Peluchín dejó en claro que el partido del lápiz representa un verdadero peligro para el país, sobre todo porque el presidente de Perú Libre, Vladimir Serrón, tuvo una mala gestión en Junín cuando fue gobernador regional. Eso hizo el corrupto Vladimir Serrón con su región, con los niños de su región. En donde él tuvo el poder, eso es lo que él hizo, además de quedar inhabilitado por todos los delitos que pesan en su contra, y por lo cual hoy él no puede ser presidente, pero dirige como un títere a Pedro Castillo. Asimismo, no dudó en referirse al nivel de violencia con el que lo atacan en sus redes sociales y pidió que cuestionen lo que él publica en ellas. Nosotros sí tenemos un show de espectáculos, pero somos entretenedores, es verdad, pero comunicadores. Entonces, le digo a los seguidores del señor Castillo, del señor Serrón en este caso, que cuando necesite productor de contenidos, no voy a recurrir a ustedes. Ustedes no me van a decir a mí lo que voy a decir en mi plataforma, el material que voy a colgar en mi plataforma. Si no les gusta, si no quieren enterarse de eso, si solo quieren ver una parte, o si les parece que eso es estar completamente parcializado de un solo lado, la solución está en sus manos. Mi contenido es gratuito, está nada más libre para que lo reciba el que lo quiera recibir, el que lo quiera ver, el que lo quiera disfrutar, o el que se quiera informar. Y en mi plataforma pongo yo, seguidores de Serrón, lo que me salga de los hijos. Solamente quería dejar eso muy claro. Fuerte y claro, el popular Peluchín aclaró que es libre de pensar y decir lo que quiera, y que cada quien puede elegir no verlo. ¿Crees que haya recibido mucho hate por dar su opinión? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.